Hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal ya me conoces soy tu amigo Pinceladas hoy te traigo noticias ojo oficiales han sido compartidas por el community manager del juego que te puedo decir adelanto cambio en el sistema de apuntado que afecta al Fafnir y beneficia a otros algo nuevo que prácticamente es una una feo o un balance no sé pero es de forma indirecta algo nuevo que va a cambiar o va a frenar más bien unas armas que están súper súper chetadas y bueno muchas cosas más así que quédate atento al vídeo para que te vayas enterando de lo que viene si ojo comenzamos no se te olvide darle like y suscribirte al canal que eso me ayuda bastante si que ha pasado esta semana bueno ayer yo recibí un paquetico de compensación por algunos fallos que se han dado y bueno son unas moneditas o tokens del evento déjame en los comentarios si tú también la has recibido y si la jugaste o la estás guardando para el final yo jugué y no me gané nada sino componentes no tuve suerte me salió un nuclear amplifier pero no me lo gané creo que fue peor porque me dio un dolor aquí 7.5 óptimas optimizaciones hablemos del problema del lag y micro congelamiento según el juego ha ido mejorando estas partes porque te digo que según el juego porque te voy a decir que yo personalmente sigo teniendo lag si juego de 5 o 6 de la tarde a 10 de la noche me da lag no seguido pero de repente en algunas partidas donde hay muchos revenant para ser sincero revenant o gochito esa paja y me da un lag que quedó como en el limbo y por eso es que no he jugado mucho en ese tiempo si ahora el juego ha compartido unos gráficos estos son de los dispositivos de gama alta que nos muestra como fíjense acá fíjense como nos muestra acá ha ido disminuyendo esos problemas de micro congelamiento y lag déjame en los comentarios tu dispositivo tu plataforma y obviamente si estás sufriendo de algún tipo de problema relacionado al lag aquí abajo hay otra gráfica de dispositivos de gama baja y fíjense como ha ido disminuyendo si ha ido disminuyendo aunque por acá hay como que tú sabes una subida bueno de verdad que yo sigo sufriendo de lag solo en esos momentos durante la mañana nunca me da lag para ser sincero en la 7.5 estos robots fueron solucionados y ya no presentan esos fallos ahora que sucede muchos usuarios han denunciado que siguen presentando esos fallos ¿cuáles son los fallos? el Deméter se queda con el escudo buggeado Hades no hace daño con su habilidad y el Aoyun de repente vuela y no tiene habilidad o cae y es cuando se enciende la habilidad ¿qué tienes que hacer si estás sufriendo de esto? capturas un vídeo, ojo, no de toda la batalla sino del problema, lo subes a youtube, abres un ticket en el juego en ayuda, colocas el link del vídeo colocas tu idea de tu plataforma el día y la hora en que se dio ese fallo y anexas allí de qué país si de qué país eres y bueno ellos van a tratar de buscar solución puede ser debido a la versión de android puede ser debido a tu dispositivo muchísimas cosas así que ellos están solucionando puntualmente cómo se está dando otra vez estos fallos a mí por ejemplo me da mucho cuando tengo lag se me buggea el Deméter ok 7.7.7 conocida como la actualización de navidad ¿qué trae? bueno el mapa Springfield no puede ser culminado ya que la persona encargada se ha enfermado desde acá le enviamos energías positivas para que se recupere lo más pronto posible así que ese mapa queda pospuesto lo que sí llega calientico es la versión HD para la plataforma de PC yo estaba viendo por allí las estadísticas en Google de cuántos usuarios activos hay en PC en la plataforma Steam y hay bastantes de verdad que hay bastantes así que bueno sé que mucha gente se va a sentir bien después de jugar en HD viene un cambio en el aspecto visual del juego como todos sabemos ya los pilotos las habilidades de los pilotos están divididas por ligas tenemos T1, T2, T3, T4 T2 azul T3 es color lila y T4 es como color dorado dorado ¿si? bueno ahora los robots van a recibir y las armas van a recibir también este cambio visual ¿en qué beneficio de esto? bueno fíjate acá esta lámina esta lámina allí están divididos por ligas ya sabemos que Robana pertenece a la liga T4 por lo cual alguien que es nuevo o que está comenzando pero no tiene muchas ideas claras va a tener información precisa de cuáles son las mejores opciones según en el taller para que puedas armar un hangar más competitivo yo ya estoy haciendo ojito unos vídeos que se llaman proyecto hangar donde casualmente está Robana así que bueno pásate por esos vídeos para que sepas un poco más de consejos pero este cambio es verdad que me gusta mucho porque hay gente nueva que está sacando Au Queen gasta Au, gasta en cosas que no sirven este cambio visual sí que va a ser positivo déjame tu opinión si hacía o no hacía falta más o menos aquí abajo nos explican de qué va todo esto si la terminología todo lo que va a llevar este cambio visual pero fíjate que acá ya la página de wikifan de warrobots había hecho una división hace mucho tiempo y el community manager hizo referencia a que fue un trabajo muy bien hecho sí ojo no es un balance es un cambio simplemente visual porque ya estos robots están funcionando de esa forma ojo sí no es que algún robot es fuerte y va a estar en liga T1 no si es fuerte y es muy bueno y tal va a estar donde siempre ha estado sí ojo con eso T-Server y aquí es donde se pone bueno déjame en los comentarios si te parece bueno sí o no los que son pro Orochi y Hell y los que son pro Fafnir y Skadi atención porque se viene algo que les va a poner freno no de forma inmediata pero esto es lo que yo llamo que el juego está haciendo un balance indirecto o está sacando un counter bastante bastante fuerte ¿qué es lo que les estoy explicando? gente se va a venir un nuevo Tron Ironheart bueno ahí traté de decirlo en inglés ¿qué va a hacer? nos va a proteger de los efectos de congelación y explosión ok efectos ojo no habilidades porque yo dije explosión es Hellburner explota pero no eso es una habilidad no es un efecto así que no debería de verse afectado si de todas formas si me estoy equivocando déjalo en los comentarios porque puede ser que estoy confundido tengo entendido que la congelación las tienen las armas Skadi, Hell, Snider y bueno las criogénicas también tienen ese efecto y las armas explosivas son estas Skull si estas que te hacen explotar con el efecto bomba es lo que yo entiendo de este drone espero y aspiro que no me joda a mi Hellburner pero si es así bueno prefiero sacrificar el Hellburner pero que ya de una vez por todas se les caiga esa táctica a los Orochi que te disparan desde 600 metros y te hacen te hacen mierda sin mucha habilidad yo si que me siento bien por esto se que mucha gente no lo va a estar pero yo ya les advertí que esto sucede en el juego balances directos o indirectos ok actualización del Fujin un robot que ya nadie usa lamentándolo mucho necesita muchos más cambios que va a suceder con el bueno anteriormente cuando activa el escudo Anseal el modo Bastion S no se podía mover ahora si lo va a poder hacer yo pienso ojo pienso que necesita más bien también un cambio de escudo quitenle el escudo Anseal y colóquenle un escudo Aegis un poco más fuerte como el escudo del Egebus podría ser para que este robot vuelva a ser útil déjame en los comentarios si piensas que necesita también un cambio en el escudo ok nuevo módulo pasivo nuevo módulo pasivo de que va es prácticamente similar al Nuclear Amplifier pero este te va a dar puntos de defensa y vas a recuperar vida una vaina loca entre más daño recibas más se acumula el efecto de este nuevo módulo no dice el porcentaje pero por allí algo algo me puede decir que puede llegar entre un 50 y 60 por ciento de puntos de defensa ahora en qué nos afecta esto fíjense aumenta la capacidad de supervivencia cuanto más daño reciba tu robot la bonificación de regeneración obtendrá hasta el final de la batalla bueno aquí dice que lo obtendrá acuérdense que esto lo traduje yo de Google una vez que se alcanza la bonificación máxima y lo acumulas por completo el porcentaje el robot recibe puntos de defensa adicionales y también comienza a restaurar la durabilidad bastante interesante ahora en qué afecta esto ya tenemos la meta de los tanques esto se va a volver loco esto se va a volver loco y va a venir en navidad así que bueno esos cofres van a estar buenos sí porque sí porque el Fenrir que es el que yo uso realmente se va a ver beneficiado el Falcon también el Burwar el Invader y también el Revenant y el Chelly ¿qué les parece eso gente? ¿hacía falta otro módulo chetado? bueno cambios ajustes en el sistema de apuntados muchas personas ahorita están disparando y el apuntado se cambia solo déjame en los comentarios si te pasa eso van a ir cambiando acomodando pero lo que más me llama la atención es el Profounder que se coloca encima tuyo y tú no puedes apuntar hacia arriba bueno eso van a van a ser cambiados ¿sí? ese sistema de apuntado al parecer no va a funcionar así y tú ya vas a poder apuntar bien hacia arriba va a haber como un límite ¿sí? es decir si está encima tuyo no te podría disparar hacia abajo y tampoco hacia arriba ¿sí? totalmente pero van a haber algunos ajustes también el Titan Bromet cuando vuela no puede apuntar hacia abajo eso también va a ser cambiado espero que todo esto sea para bien y que nos podamos defender del Fafnir que el Fafnir siga jodiendo así pero que yo pueda defenderme sería lo ideal y lo justo gente me despido espero que la pases muy bien cuéntame si te gustaron estas noticias y si tienes muchas armas congeladoras de estas nuevas bueno de verdad que espero que tomes esto como una lección cuando salga este drone y se ponga de moda más que todo en Liga Campeón es donde se va a ver el impacto bye bye gente se les quede